Bienvenidos al Mundo Metropolitano. Ahí está el líder que no se ha protegido ante nadie. Y ahí los tenéis, colcheleros. Enseñados a los puestos lo que es animar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un relevo en el Liverpool. Ha descansado la banda con el 6, Tiago Cáncer. Entrará en su lugar con el 15, Chamberlain. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!